Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video en OtakuPress. Esta vez hablaremos de Sakura, pero en particular de una diferencia clave entre el anime y el manga de Tsubasa Reservor Chronicle y cómo es que este se relaciona con el mundo de CarCaptor Sakura. Esta es una de las preguntas que más me han hecho en comentarios, sobre todo en la primera parte de este video que fue de los guiños y referencias del mundo de Tsubasa y Holic con el mundo de CarCaptor Sakura y Clear Card. Los resúmenes de la historia del manga de Tsubasa Reservor Chronicle están disponibles aquí en el canal Tomo por Tomo y lo mismo por los capítulos de Sakura Clear Card por si es que no están al día con estas series. Lo que están viendo en imágenes es la pregunta que suelen hacerme ustedes todo el tiempo, por qué Sakura de CarCaptor Sakura aparece en Tsubasa Reservor Chronicle y cómo es que la relación de estos dos mundos tiene sentido. La respuesta corta es que en realidad esta es una diferencia anime versus manga, por qué Sakura Kinomoto de CarCaptor Sakura no aparece en este preciso momento frente a la Sakura de Tsubasa en el manga. Les voy a contar entonces los detalles para que todo esto les haga sentido. Como sabrán Tsubasa tiene un manga pero también una versión anime no concluida que incluye Ovas y una película. De hecho yo sueño con un reboot con una serie nueva por completo de Tsubasa basada directamente en el manga pero bueno probablemente todavía no tengamos novedades al respecto. La verdad es que hay varios cambios entre el anime y el manga pero creo que uno de los más importantes y de los que más se conoció sobre todo está vinculado a nuestra Sakurita. En el ova de Tsubasa Tokyo Revelations, Shaoran y el resto viajan al mundo de Tokio pero un Tokio realmente caótico y destrozado. Esto empieza en el tomo 14 del manga de Tsubasa y de hecho ese vídeo está por salir en exclusiva primero y como adelanto para los miembros del canal y próximamente para todos. Así que como siempre todas las diferencias anime manga tienen un spoiler alert y pues en esta historia pasan cosas muy muy feitas pero lo más interesante es que vemos a una Sakura decidida y empoderada fuera de la imagen de la clásica princesa que todo el tiempo está dormida mientras recuperan sus plumas por ella. En esta oportunidad Sakura se aventura a cumplir una misión encomendada por la bruja de las dimensiones y fue voluntaria para eso pero durante su trayecto se tiene que enfrentar a una serie de monstruos y luego se pierde en el camino de regreso y es aquí cuando en el anime en el ova del cual les hablaba aparece la pequeña Sakura Kinomoto de la serie Carcaptor Sakura y la guía por el camino correcto esto es completamente propio del anime es decir en el manga no ocurre esto si tenemos una mención a Sakura Kinomoto en el manga y varias menciones en general al mundo Carcaptor pero de eso ya hablamos en el vídeo sobre referencias del mundo de Tsubasa y Holic con el mundo de Carcaptor Sakura y Clear Card la parte 1 ya está lista para todos y tenemos una parte 2 que es exclusiva para los miembros del canal y ya falta poquito para que todos también tengan acceso a ese contenido pero entonces qué es lo que realmente ocurre en el manga Sakura llega a este punto donde no sabe qué camino seguir y encuentra las almas de las personas que han muerto en ese lugar y estas almitas le señalan que debería ir por tal camino y pues ella lo sigue y es allí cuando Mokona ve a Sakura que se va acercando y luego ella cae desmayada al igual que en el anime entonces el reencuentro de Sakura con los demás si se da por supuesto sólo cambia la forma en la que se concreta y es aquí cuando tenemos esta pequeña confusión de la diferencia anime versus manga y la relación que se da de Sakura con el mundo de Tsubasa que ya les he comentado mi opinión en muchas ocasiones todavía no tenemos ninguna certeza de que en realidad estén conectados estos mundos sí que tenemos muchos guiños y pistas que nos podrían confirmar que sí pero en clear card podremos tener una respuesta concreta cuando se acabe la serie si me lo permiten esta parte de la historia de Tsubasa es una de mis favoritas no porque en realidad sea algo muy impresionante todo lo que ocurre en Tokio en realidad las cosas van de mala en peor sino porque vemos una nueva faceta de Sakura y pues es así como tenemos este vídeo corto que creo que es como que la parte 1.5 después del vídeo anterior de referencias de Tsubasa y Holic versus Carcaptor Sakura y Clear Card pero ya saben que tenemos más referencias de las historias de Clamp que ustedes me han señalado así que atentos a la parte 2 de este vídeo muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita si les gusta los unboxings recuerden seguirme en mi canal de Tik Tok y en Instagram y tenemos muchos más vídeos exclusivos en el Facebook de Otaku Press nos vemos